bienvenidos al juego de la cuarentena para los que no saben de qué se trata les dejo la descripción del juego y recibimos al primer participante hola valentín bienvenido al juego de la cuarentena bueno está pronto deporte bueno está acá me parece que a cada cátedra dice esto fácil en qué equipo jugó con brian desde 1996 correcto para valentín primer punto para valentín bien 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 seguimos esta no sé si lo sabés quiere disfrutar o la final del mundo del fútbol de 2002 del mundial de fútbol un día de fútbol de 2002 brasil con brasil con alemania correcto casi tuve ahí una cd casi no me acuerdo no no vos no me pude fallar así que ya tenés dos ya tenés dos ya tenés dos tenés la opción de ir por el bonus tapabocas el bonus tapabocas voy por el bonus tapabocas vamos por el bonus tapabocas se arriesga en deportes de que país es Manny Pacquiao el que peleó con Mayweather en el 2015 aquella pelea épica es Manny Pacquiao no me digas no me digas que puedo adivinarlo no me digas no me digas es estadounidense le raste le raste es filipino ah era filipino si filipino bueno va para ahí con que querés seguir con geografía ciencia ciencia ta que más grande un átomo o una molécula pregunta número uno una molécula exacto bueno siguiente pregunta quien desarrolló las leyes que describen el movimiento exacto dos puntos bien 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 voy quiero el bonus quiero el bonus va por el bonus tapabocas a todo nada muchachos seguro porque no se olviden que pueden tener el voto de la gente que vale vos vale el voto de la gente al final es el más importante por qué vale 15 puntos hay alguno que hay alguno que lo van a necesitar me parece te digo bueno el bonus tapabocas de ciencias es este un micrómetro equivale a milímetros piensa 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 geografía geografía ¿cuál es el océano más grande del mundo? el atlántico es el pacífico bueno pierde la primera ruida Valentín casi estás ahí estás ahí perdiste geografía quedate afuera la geografía pero bueno podes seguir con lógica lógica vamos con lógica bueno Valentín ¿cómo se llama al ascensor en China? ¿cómo? ¿repetime? ¿que no escuché bien? dice ¿cómo se llama al ascensor en China? piensa 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 no 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 se llama apretando el botón boludo está bien está bien bueno Vale estás bien igual quedaste con 5 puntos si si me arrué ahí esa esa última pero bueno acordate que tenés el voto de la gente que vale 15 puntos bueno Vale bueno me estás moviendo gracias por participar seguí participando vale seguí participando si te gustó el programa suscríbete al canal y ponle me gusta al video muchas gracias siguiente participante hola hola Elip si bueno bienvenida al juego de la cuarentena sus un like que emocionante es historia historia buena todo en qué fecha está marcado el desembarco de Cristóbal Colón en América 1492 si y y día o sea qué fecha 12 de octubre de 1492 exacto tenés tu primer punto en la historia vamos aplausos buenas buenas seguimos segunda pregunta de historia vamos por los dos puntos qué significa la sigla URSS U-R-S-S eh ah la Unión Soviética pero sí te faltan te faltan pero estás bien no me digas no me digas Unión de Repúblicas Soviéticas no me digas no me digas yo puedo adivinarlo socialistas ay te falta sí estás ahí te la cuento pero te la cuento como correcta sí se la contamos como correcta sí 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 porque es socialista soviética pero para mí eso ya es una bueno son las 12 se podría sí 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 bueno pero ya tenés dos puntos te querés arriesgar a tener cinco no es acá o sea sí 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 es el momento es el momento de elegir es el momento de arriesgar del bono tapabocas sí y arriesgar bien me gusta me gusta que arriesgue buenas bueno entonces me vas a tener que decir en qué país nació Adolf Hitler sería muy a matar decir que nació en sí sí en Alemania sí entiendo seguramente no fue pero a veces está a veces está la pregunta no se me ocurre ninguno así que Alemania ay es malición no te quedaste sin punto te quedaste sin punto no pero además parezca una vida te digo no porque no persigue la desgracia bueno en Austria no en Austria con qué tema con qué tema querés seguir geografía geografía excelente bueno para que la silla me suena como esto esto de producción low cost me está matando me está matando bueno este seguimos con geografía excelente entonces me tendrás que decir cuál es el océano más grande del mundo entre el pacífico o el atlante sí yo también estaría entre esos dos el índico seguro que no y no creo que es el pacífico correcto correcto entonces ahora me vas a tener que decir de qué país es la capital Viena la ciudad de Viena Europa en Europa chicos tipo pan de Viena sí bueno empieza el 10 9 8 no el inglés de los conocidos bueno hay Austria que salió hoy de Hitler me parece me parece que he detectado un Google me parece que he detectado un Google no ¿estás googleando? terrible espero que no estés googleando bueno bien 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 tenés dos puntos en geografía ¿y ahora? ¿quieres ir por el bonus? no no se queda en la segura bien dos puntos para Ailin exacto a eso se le llama estrategia ciencia deporte ciencia bueno Ailin ¿qué más grande? ¿el átomo o la molécula? escucho ¿cuál es más grande? las moléculas correcto punto para Ailin en ciencias en ciencias bueno seguimos segunda pregunta ¿quién desarrolló las leyes que describen al movimiento? Newton ¿cuál es más grande? exacto bien bien dos puntos más un punto más para Ailin entonces ¿querés ir por el bonus tapabocas? si voy por el si pierdo los dos puntos y pierdo pierdo los dos puntos ¿todos? no 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 solo los de ciencias bueno dale ¿vas por el bonus? bueno entonces decime un micrómetro equivale a un micrómetro equivale a a tan 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 milímetros ¿un qué? ¿un micrómetro a tantos milímetros? si piensa 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 0.1 ¿0.1? si con el ay no no era es 0.001 milímetro bueno Ailin pero ta tenés dos puntos bueno tengo dos puntos sabes que sabes bueno te queda deporte y preguntas lógicas lógico lógico bueno Ailin ¿cómo se llama al ascensor en China? son son estúpidas ¿no? o sea son chicos de chicos te la repito ¿cómo se llama ¿cómo se llama al ascensor en China? no sé para arriba no bueno podría ser pero no 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 se lo llama apretando el botón para para creo que ya perdiste las tres vidas ¿no? a ver no no sí sí perdiste las tres vidas Adelín pero bueno con dos puntos igual estás en el pelotón estás en el pelotón te digo excelente o sea para remontar la del pelotón encima era era compleja ¿cómo? era una cosa compleja ¿cuál? la de la avengina bueno vamos arriba vamos arriba muchas gracias por participar gracias bueno así van los puntos ahora eso fue todo por hoy en el juego de la cuarentena los veo en el próximo capítulo